¡Suscríbete al canal! ...quien estuvo de manteles largos el día de ayer, un hombre incansable, luchador por la democracia. También los periodistas en el exterior nos solidarizamos con el colega Raúl Martínez por la persecución que está sufriendo de parte de la policía orteísta, una flagrante violación a los derechos humanos, a la libertad de expresión y a la democracia. Y 89 años desde que nació la bestia de Milán en Cuba. Y desde ese total, bueno, 60 años de mantener sus manos ensangrentadas y su alma negra y peluda. Que es lo que puede celebrar el dinosaurio de Fidel Castro, que ha ensangrentado a América Latina, exportando las ideas masiavélicas y diabólicas. Que tienen en Nicaragua en estado catastrómico, ni muerta ni viva prácticamente. Todavía es visitado por discípulos que van alegremente a celebrar lo que es dolor, tristeza, angustia. Además que es inconcebible la presencia del señor Kerry y otros personeros del Congreso norteamericano que coinciden, pues, visitar por la apertura de la Embajada norteamericana en Cuba. La pregunta es que, ¿qué se hace? ¿Qué hace en las redes sociales? ¿Cuál es la diferencia que miró Jimmy Carter para entregarle el poder a los andinistas y votar a Tomosa como dictador? Y hoy el presidente Obama, pues, no ve ninguna violación, ni crímenes, ni represión en esta dictadura catastrista. ¿Qué poder vienen estos comunistas que la misma democracia del mundo pudo soslayar más de 60 años de dictadura? Esas son las informaciones y las señalanse a la cabina central, así como se nos.